¿Qué tal mi gente? Bueno, cada vez que hay un movimiento por parte de Olga Moreno, un movimiento, una subida de una foto a Instagram, cualquier cosa que no va ni siquiera por ella, bueno, no sé, ella necesita, necesita, sabemos que está en un momento y yo puedo entender ciertas cosas, sabemos que está en un momento que con el tema de Twitter ahí va a tener mi apoyo porque evidentemente estas Twitteras no solamente a ella sino a mí, bueno, a varios compañeros más, no tengo por qué mencionarlo, pero bueno, ya lo sabéis, tampoco es el momento de mencionar a terceras personas en un vídeo que no va con ello, pero bueno, deciros que no es que nos estén haciendo la vida difícil ni imposible, pero sí que no por nada, será a lo mejor porque yo me lo tomo de otra manera, ¿vale? O sea que lo que le está sucediendo a ella no es mucho más de lo que me pueda estar sucediendo a mí o a mis compañeros, simplemente que pasamos del tema, cierto es que a lo mejor con ella son más insistentes algunas Twitteras y tal, pero yo ciertas críticas sí las entiendo, ahora, tema físico, tema tal, es que la fotito te pones tontita, es que te crees no sé qué, es que Olga es mejor, hombre, ya ahí no entro, ¿vale? y ahí por supuesto que no, hay cosas que no, las cosas que se critican son cosas por sus actitudes, por sus hechos, por sus actos, pero no, no por tema físico, por tema de que te hace fotito, por tema de comparaciones, ahí no entro, me parece que las comparaciones son odiosas y no hay por qué hacerlo, evidentemente pues ella emite un comunicado en alusión a todo esto, bueno, para responder a toda esa gente, incluso también quizás sea Olga Moreno, porque entiendo que Olga Moreno casualmente sube una foto con un famoso youtuber, bueno, que le eche famoso youtuber conmigo, de famoso poco, bueno, bromas aparte, sube una foto conmigo, me imagino que en alusión también un poquito, o al menos ya lo aventuraba también Ave Nocturna, cuando lo ha visto, ha subido un vídeo que, bueno, ella entiende lo mismo que yo, ¿no? que es un poquito de hablar sin palabras, ¿no? Como decía Ave Nocturna, con una elegancia, con una clase, como diciéndole, oye, que tú has bloqueado a Enrique, pues bueno, yo lo tengo aquí como alguien que, bueno, también me ha criticado en alguna ocasión, desde superviviente, fui muy crítico, o sea, lo he dicho muchas veces, y bueno, eso no quita, eso no quita con que yo sepa reconocer la gran labor como madre, como mujer, como trabajadora en su tienda, que se lo ha currado desde cero, desde abajo, y bueno, pues no sé, le habrá sentado de alguna manera que ha tenido que entrar con un comunicado al final que parece que es un poco porque se pica, ¿no? Se pica, es como que se pica, y no lo entiendo, hombre, yo puedo entender con 15, con 20 años que existan estos piques, pero oye, estás con quien tú quieres, estás en un programa, fiesta en el cual creo que estás mejor que nunca, creo que es un programa que te viene mejor que ya es mediodía, te dan libertad incluso para darle zascas a Alesi Arriba, que me encanta porque Alesi Arriba no me gusta como, o sea, no la puedo ni ver en ese sentido por sus actitudes, por supuesto, a mí no me ha hecho nada, pero por sus actitudes y algunos de los zascas que le has dado, pues me ha gustado, sinceramente, pero se ha emitido un comunicado en el que proclamas tu amor de nuevo por decimoquinta vez como queriendo picar a la persona cuando ya Olga sabemos perfectamente que ha superado ese trance, ese trámite, ese mal trago de cuando Antonio David pues decidió estar con Marta y no estar con Olga, eso ya está más que digerío, está súper contenta con Agustín Etienne, un chico que va, que muchos lo criticaban porque, no, este es un enterado, porque ya ha estado con más personajes famosos, ¿no? Solamente estuvo con una que creo recordar y fue porque al final el roza hace el cariño, conoces a tu cliente, esto es como el que se enamora de alguien del trabajo, al final cuando estás todo el día con una persona íntima, ¿no? Sin querer, en este caso pues ha sucedido que estando ya sin Antonio David, pues bueno, surge la chispa, surge el amor y poquito a poco sin ponerle etiqueta, como ella misma dijo en Ana Rosa, pues bueno, al final han forjado una pareja en el cual al final está callando, cerrando boca a Agustín Etienne porque está manteniendo el perfil bajo que él, que bueno, del que él se presuponía que iba a hacer, ¿no? O sea, mucha gente estaba dando por sentado que iba a vender exclusivas con ella, que esto que lo otro, que iba, bueno, a aprovechar su momento para dar exclusiva, me refiero, solo, ¿no? De hacerse famoso, no, aparte de que él ya era conocido, es verdad que es famoso como tal, no, conocido sí, ahora ya sí es más famoso, pero bueno, vamos con el comunicado de Marta Riesco para que veáis, y además en los comentarios de este vídeo, perdón, de este post, de esta publicación de Instagram de Marta Riesco, veréis que todos van en relación a lo mismo, oye, que es que no hace falta proclamar tu amor, si es sincero y tú lo sientes, no es necesario demostrárselo a nadie, es decir, bueno, más o menos, incluso más o menos lo que vio a entender el otro día Agustín Etienne, ¿no? Que no es necesario, no vas a querer más a una persona porque lo digas en público, es decir, si tú respetas, apoyas y te fias de la persona con la que estás, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, vamos con el comunicado, que me estoy extendiendo demasiado, disculpad, la foto, por supuesto, muy bonita la foto, o sea, nada que decir sobre la foto, una foto muy bonita, muy bien hecha en esa playa de Málaga que tanto me gusta y que tanto he ido por allí y espero seguir yendo, y bueno, dice lo siguiente, entre corazones, Marta Riesco, y aquí seguimos contra el mundo más indestructible que nunca, la felicidad le pesa, ¿a quién le pese? Es esto que a nosotros hace tiempo que nadie nos nuble este cielo y más ahora que está tan azul. Pues bueno, sí, es verdad que es un día hoy espléndido para estar en la playita, a 17, 18 graditos creo que estamos de máxima, ahí en la costa a lo mejor quizá un poquito menos, no sé si al sol, dependiendo también del viento, pero se tiene que estar bastante bien y bueno, la verdad que yo, insisto, como pareja les deseo lo mejor, pero yo veo que con este tipo de actitudes yo lo que veo es un pique totalmente absurdo por parte de Marta Riesco, creo que lo único que ha hecho Olga Moreno ha sido subir una foto conmigo porque me había bloqueado o algo así y tampoco, bueno, o también es casualidad, también es casualidad que simplemente estaba subiendo fotos de personas que para ellas les resultan agradables, como habéis visto desde ayer, pues estaba subiendo historias con amigos en alusión a Analu, que también y tal por aquel ataque totalmente desmedido y gratuito que hizo y que todavía a día de hoy no entendemos ni la portada ni la exclusiva que hizo en su momento ni esos ataques que ha estado haciendo hacia Olga que, insisto, son dañinos y encima inventarse que eso es un montaje cuando al final no pasa nada, el tiempo lo dirá todo, el tiempo lo dirá todo y veremos que Olga y Agustín irán a la playa este verano seguramente, irán afianzando su relación, seguramente intentarán vivir juntos ya sea en Málaga, en Sevilla o en Madrid, lo iremos viendo poco a poco y lo iremos contando en el canal, amigos, por eso tenéis que suscribiros, darle like, compartir y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo y esta tarde nos vemos con Francisco en directo a las 7 y media, saludo.